Señoras y señores, bienvenidos a este toque toque de lunes, ocho de la noche, hoy un poquitín, para los que están en directo, nos colgamos gracias a la empresa de telefonía de Bogotá, que me cortó el internet preciso cuando ya estábamos en instantes para ingresar a este toque toque lunes, como siempre, Café Deportivo Colombia, le damos la bienvenida a don Rubén Ospina, que está un poquito malito del pechito, pero está haciendo el esfuerzo porque le gusta hablar de fútbol sin tanto cuento y sin tanto verso, don Rubén, buenas noches. Señor Elkin González, me disculpará usted por supuesto y la amable audiencia, temas obviamente de los cambios climáticos en la ciudad, con los muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted y la gentil audiencia del toque toque en el Café Deportivo Colombia. Sí, digamos que estamos al 60%, pero ahí estamos. Ah bueno, o sea, aunque hoy sí puedo alegar, no, 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 no. No, más que alegar, más, hoy voy a estar, voy a estar en tono reflexivo, por aquello, si me entiendes, pero ya cuando recuperemos el 100% de las capacidades, volveremos, volveremos. Eso es lo mejor Rubén, bienvenido y gracias. Bueno, muchos temas, primero hay que hablar de lo ocurrido en México, hay que decir que se mancha el fútbol con una situación de bastante violencia, para los que no vieron el Seugal partido de Gallos Blancos de Querétaro, frente al Atlas de Guadalajara, y pues de un momento a otro las barras bravas del equipo local del Querétaro empezaron a atacar al público que había ido del equipo visitante del Atlas, y obviamente los desmanes llevaron a, en la primera instancia, información de aficionados que habían fallecido, varios heridos y demás, después se transcurrió a una información que no era cierto, que no había, no había muerto nadie, que eran pocos los heridos, y pasan los momentos, pasan los días, y ya empezamos incluso a ver videos Rubén, en los que se nota la gente de la seguridad del estadio abriendo las puertas y permitiendo que del equipo local vayan y atraviesen y no miren, no midan si hay hombres, mujeres o niños, pero se van con todo en la violencia, se habla de sanciones, suspensión de todo el torneo, o suspensión del estadio, que no va a haber fútbol nunca más en ese escenario deportivo, trascendió tanto que se habló, pues obviamente que van a hacerse del Mundial 2026, entonces que, a qué nos iban a llevar con tanta violencia, y usted sé que de primera mano tiene información, y bien que le pueda contar a todos los televidentes del Café Deportivo, qué en realidad ha ocurrido, qué ha transcurrido en estas horas, qué ha manchado el fútbol a nivel internacional desde México. Bueno, estuvimos precisamente en nuestro espacio del mediodía a la una de la tarde en Vía Deportiva de Cerebe Radio, 890 AM en Bogotá, pues resulta y pasa que nos cuentan desde México, nuestro corresponsal permanente, Ángel Iván Martínez, que hay un ambiente de repudio total en el país, en el ambiente futbolero, ciertamente no ha sido para nada fácil el sobrellevar las críticas, el ser blanco de señalamientos, y con justa causa y con justa razón, con relación obviamente a estos hechos que se han presentado en el estadio de la corregidora de Querétaro. La verdad creo que muchos, inclusive me cuento ahí, desconocíamos que había cierta rivalidad en Conada entre Gallos Blancos y Atlas. Curiosamente, no son rivales acérrimos clásicos por proximidad o por regionalidad, pasa más por un tema histórico, porque el Atlas, su rival obviamente de casa, es la Chivas, obviamente el club de Deportivo Guadalajara, que de hecho también en algún momento dado este servidor vivió de cerca una gresca, quizás no de las proporciones de hoy, o del día sábado, pero que sí fueron obviamente considerables en un sábado del mes de mayo, yo si no estoy mal, del 2014, un Atlachivas en el estadio Jalisco, donde pues obviamente se utilizaban en este caso bengalas, porque fue en las horas de la noche, y pues varios desadaptados, porque no son hinchas, son desadaptados con camiseta, independientemente del escudo, pues ingresaron a golpear a la gente, a empujar, a amedrentar, a hacer daño obviamente, y termina inclusive despojando de sus armaduras a la policía, como se le llama coloquialmente, a la Guardia de Seguridad del Estadio. Pero volviendo al presente, estamos hablando de 23 heridos, es la cifra oficial que se maneja desde la gobernación de Querétaro, de hecho habló su gobernador en primera persona, y pues manifiesta solamente los heridos, la cuantía de hombres y de mujeres y demás, pero bajo ninguna circunstancia señala una cifra oficial de muertos. Extraoficialmente, esto no se puede confirmar, porque pues todo pasa, señor González y audiencia, por un tema de rumores, que van tomando fuerza, obviamente, conforme pasan las horas, con varias pruebas que se tienen en redes sociales, en Twitter, en Facebook también, las imágenes obviamente pues dantescas, con gente chorreando sangre, gente inclusive desnuda, gente golpeada, gente atacada, o sea, la gente grabando y los demás atacando, o sea, una cosa... Sí, no, oiga, es que hay un caso de un hincha de Querétaro, y ve que viene una mamá con un niño, y para que no la ataquen, ella siendo hincha de Atlas, y él se quita la camisa y se la da a ella, para que cuando la vengan atacando, dicen, ah, no, ella es de Gallos Blancos. Increíble, ¿no? No me dían nada, no me dían nada. No, no. No, obviamente, no sé, Rubén, y me preocupa, y queridos televidentes, y es la... que está como todo muy frío, ¿no? La FIFA salió, yo rechazo, yo digo, la Federación Mexicana, yo rechazo, pero en ningún momento han sentenciado la situación. ¿Será que son amigos de Di Mayor y van a pasar de agache? Lo que nos comentaron desde México fue que mañana martes será el día de tomar decisiones, inclusive habló John DeLuisa, el presidente de la Femex Food, y pues, como siempre, ¿no? Condena las acciones, señalas un llamado a la paz y demás, y la famosa frase, ¿no? Se tomarán los correctivos y las implicaciones, el cassette, ¿no? El famoso cassette que utilizan siempre los directivos en estos casos, ¿no? Que ojalá pase de cerca a cassette, ¿no? Porque la FIFA fue muy vehemente, el señor Gianni Infantino manifiesta que pide a la Liga MX, que es el homólogo de la Di Mayor acá, la que está rigiendo los destinos a nivel de clubes, que expulse al Querétaro de la Liga, que lo desafilie. Algo así como lo que le sucedió al Cúcuta Deportivo, no por temas económicos, sino, pues, por un castigo, obviamente, por su mal comportamiento de los hinchas. Los jugadores del cuadro queretano han guardado silencio, les han mandado sus altos directivos, pues, guardar silencio para, digamos, no abondar más la cuestión, porque quizás no pasa por ellos, ¿no? O sea, no podemos tampoco mezclar peras con manzanas, ¿no? Pero, pues, siempre el escudo se ve manchado y, pues, debe de haber un responsable, hay que judicializar, hay que designar con nombres, apellidos y caras este tema, ¿no? No se puede quedar como que sí, hubo unos desmanes, gente golpeada, ya. Porque el tema también pasa, señor González, disculpa, voy terminando, en que hay una premeditación. Ya hay mensajes en redes sociales que manifiestan que hay una premeditación, que fue planeado, se ingresaron cuchillos, tubos, armas de cortopunzantes, o, disculpe, o elementos contundentes, voy a llamarlo de esa forma. Sí, entonces, ya que usted tiene la información de primera mano, entonces esperamos, obviamente, vamos ya a regresar a Rubén, esperamos que el día de mañana haya noticias, haya la información necesaria y los correctivos que se deban tomar, que no sean pañitos de agua tibia ni de agua fría, sino que en realidad sea algo ejemplarizante para que, obviamente, en el resto del mundo fútbol se tome la determinación correcta. Encontramos dentro de la información que en 1985, en Inglaterra, habían acontecido unos hechos lamentables, que sancionaron incluso a Liverpool por más de 10 años de alguna actividad, y pues eso como que empezó a alinear, tanto así que recordemos que en Inglaterra, en los famosos hooligans, y eso daba temor cuando había partidos de selección de clubes, y se implantó la ley, la mano fuerte, y ahorita se ve y los estadios en Inglaterra son de los más ejemplares a nivel mundial, hay un orden, pero porque aplicaron la ley. Se ejecuta y hay mano dura, o sea, no hay laxitud, no se condena el cemento porque el cemento no juega. Sí, no, pero es que es lo que hacen, lo típico, si aquí dicen que se sancionó la tribuna no sé qué, la tribuna no sé qué, bla, 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 y dejan así, y esa solución tiene al respecto nada. Ahora, el tema, a ver, vamos a hacer un poquito más suspicaces, ¿le parece? Vamos a hilar un poquito más fino, ¿sí? Sí. México, económicamente y en cuanto al hombre, es importante para la FIFA. Aporta dinero cuando realiza. Sí, pero es que yo, o sea, yo, eso, digamos, se lo entiendo, pero, ¿saben que aquí está mi asistente moviéndome la cordura? Ah, ok, ok. Joven. Ok. Ja, ja, ja. El día de hoy. Sí, eso pasa en todo lado, no se preocupe. Yo creo que sí porque, no, a Guillo Arango ayer se le metió el perro y le quitó los audífonos. El famoso Oslo, ¿no? En el programa la titular de Guillo Arango, de Germán Arango, de... Sí, de Redmano. Y estaban en pleno y se le subió el perrito y cuando menos fue que le cogió los audífonos y, claro, pues, le tocó. Esos son los efectos de transmitir informalmente, ¿no? Sí. Pues aquí mi asistente sí resuelta en lo que se cruzó. Ahí, bueno. No, que le decía es que la FIFA debe dejar de lado eso. O sea, un poco, sí, ellos me aportan, ellos me ayudan y llevarlo al punto de, hombre, tiene que haber un ejemplo y una sanción. Bueno, o sea, o si no, la pregunta es cuántos muertos más tienen que haber o cuánto desorden y todo lo va a tapar la plata. Creo que no. O sea, es el momento que la FIFA actúe y le dé una solución clara a ese tema para que no se haya afectado el fútbol. Porque entonces, si no hay una sanción ejemplarizante, entonces en cualquier lado hacen y deshacen y, pues, como allá no hicieron nada, pues, digamos en las mismas. Señor González, le propongo una pregunta para nuestra audiencia que se vaya sumando, obviamente, y si usted la puede de pronto publicar. ¿Usted está de acuerdo con que la FIFA le retire la sede a México para el próximo Mundial por lo que pasó el sábado? Bueno, pues, digamos que usted la está mandando larga. La vamos a dejar para, de acuerdo a lo que digan el día de mañana y la planteamos y miramos la próxima semana, porque usted ya está mandando. O pongámosla como encuesta. Porque usted mismo. Como encuesta, sí. No, es que, mire, usted mismo está diciendo que mañana hay respuesta. Entonces, esperemos las respuestas de acuerdo a eso. El próximo programa hablamos del tema. Le voy a, no nos vamos a quedar en eso, porque ya muchos que conocieron cierto periódico llamado El Espacio. Uy, no. El periódico El Espacio. Y las imágenes siguen corriendo en redes sociales, ¿ah? Y ya no nos ha parado, no nos volvamos el espacio, señor. A ver. Le cuento, mire, ya se jugó la fecha. Tenemos ahí la, pasando ya Liga Betplay. Usamos la imagen, obviamente, oficial de Di Mayor, donde muestra ya han jugado diez partidos de esta liga. Que tiene a un cómodo líder, como millonario. Usted irá al Cuartico Azul, está tranquilo, la verdad. Claro. Después de lo visto. Yo creo que en medio de la situación, es un paliativo, ¿no? Es un alivio, por lo menos, no estar hundido, hundido no, sino afectado en cuanto a puntaje en la liga, ¿no? Pues mire que varias personas cercanas me preguntaban, ¿cómo ve el equipo para la liga? No, para la liga tiene, como dice la gente, tiene ropa, ¿sí? Tiene ropa para esa fiesta. Sí. Pero a nivel internacional, ¿no? Quedó demostrado que hay que invertir, que no hay solo que confiar en un proceso, sino que esto es metiéndole billete. Y aquí no lo hay. Tenemos a un Tolima, que está con veintidós, está jugando ahorita con Tuluá. El Nacional, que tiene veinte, y hay que hablar también Nacional en otro sentido, y es que Atlético Nacional. Sí. Sí invirtió para tener ropita en esa fiesta. Sí tuvo la intención. Pero quizá no lo planteó de la mejor manera, porque lo hemos dicho, Rubén, nos hemos cansado de decir, no tienen un arquero, les falta un nueve, y esas dos piezas son fundamentales, tanto el que ataja, como el que hace los goles. Y no lo hicieron, y los resultados se vieron. Llegó muy cómodo el equipo de Olimpia con un 3 a 1, y pues le bastó con el empate para sobrellevar la situación en Medellín. Y obviamente, creo, sin, digamos, sin ser, sin sembrar cizaña ni más, pero sí es una situación diferente, porque Millonario no hizo inversión, se la jugó, dijo, tengo un proceso, y con eso, y ya sabemos cómo están los directivos en ese sentido. Mientras que... Austeridad. Exactamente, mientras que en Nacional dijeron, no, vamos por todo, somos Nacional, pero... Como debe ser, ¿no? Pienso. Sí, claro. Un equipo grande tiene que pensar así. Tiene que invertir, claro. Exactamente. Pero no hubo la planificación de decir, hombre, me falta un arquero, me falta un delantero, me falta ayudar aquí o allá. No lo hicieron, y eso les cuesta la clasificación a una ronda importante, donde se pierde, no solo en la parte deportiva, que es lo que a la afición le interesa, sino en la parte económica, porque usted nos había contado la semana anterior que lo que ganan los equipos, y además recordemos que entraban a Copa Sudamericana de perder y a Conmeo Libertadores de avanzar. Si hubieran avanzar, y pues, hombre, hay que replantear todo. Están en un boroló con el técnico, ayer con Hernandarío Herrera, no fueron la gran lumbrera, pero pues ganaron el clásico, eso les ayuda bastante. Sí, esa alivia la carga en la semana, por lo menos. Pero Rubén, sigue el listado impresionante. En la tarde de hoy te compartí que incluso trajeron la hoja de... No, no. De Oscar, Washington, Sebastián Abreu. No, no, no. Washington, Sebastián Abreu. Sí, señor. Porque el profeta bien es Washington Tavares. Sí, sí, sí. Sí, la del loco, que no entiendo por qué nunca llegó a jugar aquí en Colombia que lo hubiera, hubiera sido espectacular. Uy, sí. Diez mil camisetas, le dicen. Ajá, pero como técnico no tiene historial. No, no tiene ropita. Ha estado por allá en Ecuador, en Bolivia, en el mismo Uruguay, pero más por lo que, su recorrido como futbolista, más no por la charretera, se puede decir, No, hay que formarse. No nos podemos entrar en el juego de traer a cualquiera por traer porque es nacional. No. No. Eso mismo de ser nacional, de ser el equipo con los libertadores en el país, con títulos, con una organización, debe tener un nombre. El que pesaba en la semana anterior, y lo hablamos acá, era Hernán Crespo. Estábamos en pleno programa y despidieron al profesor Restrepo. Nosotros pensábamos que lo iban a dejar el día jueves dirigir y después de lo que ocurriera, pero no se aguantaron. O sea, creo que en el mismo despelote, Rubén, de decir, oiga, la embarramos, no sé qué, se desesperaron tanto. Bandazos, 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 señor González. que terminaron sacando al profe Restrepo y ahora la incógnita es ¿a quién van a traer? Tanto así que han dicho, oiga, de parte de algunos directivos, oiga, esperemos qué pasa con la selección y si no clasifican, traemos a Reinaldo Rueda otra vez. Hasta allá están pensando. Yo le digo, Enzo, no burlesco, sino, a veces se necesita un tipo de esos que organice un camerino porque eso es otra de las situaciones que no se sabe que hay internamente. Que tenga muñeca, que tenga muñeca. Yo le digo a Rubén cuando empezamos a hablar de los temas, le digo, pues no barajen tanto, traigan a Caruso Lombardi y listo. Hombre, Caruso Lombardi, vamos. Ya hace falta la liga. un tipo, un tipo que tiene la, ¿cómo se llama eso? Coloquialmente, la varita mágica para que un equipo que está en problemas lo saque y lo ponga a competir arriba. No va a ser campeón quizás, pero. Digamos, y un manejo de camerino, ¿no? Yo no sé el tipo que tiene, no le ponga a la figura, no le ponga a nadie. Y pues como hay rumores internamente la situación no es fácil. Bueno, ahora el asunto pasa es porque la alta dirigencia tuvo que hacerse cargo del equipo, ¿no? Antonio José Ardila, ex embajador, no recuerdo en dónde. Estaba en Londres. Vio el caso, gracias. Estaba en Londres y le tocó devolverse, señor. Llegó, llegó, agarró el celular, no, mire, que pa, 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 ah, no. Fue y habló, mire, es que está el negocio allá, el negocio, está, un avión, Londres, Bogotá, Bogotá, Medellín, ¿qué pasó acá? Algo así, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo es el tema? Claro, porque aquí. No, pues contemos la cuestión, Rubén, ¿cómo es? A ver. Él se fue, pues nombrado, creo que era cónsul, o agregado, bueno, alguna cosa de esas. Diplomático. Exactamente, y le dejó a la hija, o sea, como cuando usted tiene un negocio, lo tiene rodando, dice, y quiero apoyar aquí a mi hija, pues le dejo eso funcionando. Sus primeras armas. Exacto, pero como le dejo todo montado, pues ella va a hacer algo, pero no me va a desbaratar lo que yo hice, ¿sí? Grave error. Pues resulta que se le fue todo al traste, incluso allá la señalan por el tema, por el tema de no traer un arquero, por no renovar, digamos, en la delantera, por insistir tanto en un Giovanni Moreno, que vemos que no ha portado, que quizá fue muy tarde la haberlo traído al fútbol colombiano, y pues en tanto desorden, pues el señor le tocó decir, pues tengo que ir a arreglar el desorden yo mismo, y él ya está desde el mismo, desde el miércoles está en Colombia. Asumió en primera persona. Entendemos que él mismo fue el que, el que decidió la salida del profesor Restrepo. O sea, creo que desde allá, desde donde está, fue el que dijo, o sea, un WhatsApp, adelante, adelante esta negociación, yo ya voy para allá. Claro, hay que, hay que poner la casa en orden, ¿no? Y qué mejor que conoce la casa que, que el señor Antonio José Artila. Sí, claro. No, pues es que él fue el, el artífice de tantas cosas importantes en Nacional, con los títulos, con la, con la Copa Libertadores y demás, y eso es lo que él está tratando de, de llegar a organizar otra vez. Señor González, por eso usted no puede manejar los negocios por WhatsApp, yo tengo que estar en el aquí, y en el ahora, y más ahorita cuando las papas queman, no dicen por ahí, cuando la cosa está bien. No, pues lo, lo que pasa es que le digo, la situación es que, la situación es que, el, el dejo andando todo, ¿no? Pero, no es lo mismo manejarlo por WhatsApp, o por Zoom, que estando ahí. Se confió en la hija, lastimosamente se confió en la hija, y ahí. Ojo, ojo, ojo que no estamos haciendo un comentario machista, ¿no? Por si acaso, no sabe que, se puede por ahí tergiversar la cosa, ¿no? Entonces, estamos hablando desde el manejo dirigencial, no estamos hablando del género de la persona, ni más faltaba. Pero sí, obviamente se presentaron diversos desencuentros, desaveniencias, entre la parte directiva, y la parte, digamos, lo de los jugadores, la parte deportiva. Entonces, el asunto pasa es porque Nacional necesita reestructurarse desde su filosofía de juego, desde sus fundamentos. Se habla mucho de varias salidas en cuanto a jugadores, pero también de una reestructuración dirigencial. La pregunta es, no sé, y es la sensación que me queda, señor González, ¿el presidente Jaramillo cumple su función? ¿Cumplirá su función? Porque entendemos que está obviamente para presidir los destinos del equipo, pero quizás de pronto en el momento más elegido, no sé, no se ve esa figura dirigencial que salga a hablar, que salga como a, si me entiende, señor González, que salga como a calmar las aguas, que como que salga apersonarse de la situación, o se maneja un silencio interno que sería peor todavía, ¿cierto? Entonces, y más si estamos hablando de una organización, de una empresa como Atlético Nacional, porque con todo respeto, Nacional no es un equipo de pipiripao, no es un equipo de IEX. se maneja como una empresa, se maneja como una empresa. Tiene un club deportivo, o sea, tiene, o sea, no estamos hablando solamente desde la, desde lo bollante económicamente hablando, sino de su historia, de sus títulos, en Sudamérica siempre, y esto no es un tema de colores, ni escudos, pero ciertamente el Atlético Nacional es una marca, como los millonarios, como lo es la América de Cali, ¿cierto? Entonces, esa marca hay que cuidarla, hay que, hay que, protegerla, hay que consentirla, porque al fin y al cabo, esto es un tema de mercado y cuando tú estás bien, deportivamente, lo demás surgen, ¿no? Los, los incentivos, los patrocinios, las invitaciones, la, la, el prestigio, por hablarlo de esa forma, porque hay que cuidar un prestigio en cuanto al tema de Atlético Nacional. No, y en todo eso, mire, porque, porque, mire, hablamos del tema, hablamos del tema azul que se tranquilizó por, por cómo va en la liga, pero que tiene que replantear, porque, dígame, usted, ¿cómo, cómo ve, en el, el papel un hincha, en el que dice, sí, listo, van y que van a pelear un título, van a pelear un cupo, y van internacionalmente y no refuerzan el equipo, pues, hombre, esto ya se vio que es con dinero. Bueno, la sensación que me queda a mí, discúlpeme, señor González, es que Millonarios, por lo menos, hizo una decorosa participación, muy a pesar que, que tuvo con qué pelear más, más el, el juego. Quizás pasa por un tema de jerarquía, pasa por un tema de, de, de cabeza fría, del tema de la expulsión de Sosa, y demás, porque, bueno, no podemos predecir el futuro, pero ciertamente, si se hubiese quizás salvado un empate, otra cosa sería, por lo menos habrían penales, digo yo, porque una cosa es perder en penales, y otra cosa es perder ya con el marcador. Y mire, de los dos equipos, hay que hablar que, perdieron en el partido de ida. Sí, que Millonarios, 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 antes de la expulsión, se veía para que, después del primer gol, hiciera unos dos más, por la actitud que tenía, y como estaba ahogando, y presionando a Fluminense, la expulsión desbarató todo, y Nacional, fue por la falta de efectividad, Nacional, recibe el gol tempranero, de Olimpia, pero empieza a remontar, a buscar ese empate, pero no, no la invoca, ¿sí? No, y las pelotas, las pelotas en los palos, una que tuvo mantilla, y que no alcanzó a golpear, bueno, o sea, si hablamos de opciones, y jala, o sea, yo creo que el asunto aquí, pasa por la palabra, que le manifiesta hace 15 días, 8 días, jerarquía, o sea, los equipos colombianos, nos dijo, nos dijo en la semana pasada, falta de jerarquía, sí, y la team, sí, sí, ciertamente, bueno, hay que, para jugar copa, hay que invertir, pero no solamente invertir, sino hay que ser un equipo, co, perú, y Olimpia fue un equipo, co, perú, sí, pero es que aquí, aquí, o sea, acá, 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 no, 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 por eso, pero aquí se quedaron en Colombia, no sé, pensando que con el nivel, con lo que hacen, no, eso nos va a alcanzar para avanzar de ronda, eso nos va a alcanzar para tal cosa, 6, 6, 7 años, ¿no? Que, que los clubes colombianos no pisan segunda ronda, total fracaso, hay que entonces, como lo decimos, invertir desde el aspecto financiero, traer refuerzos, obviamente, de calidad, de, que ya han estado en esas líneas, que ya han tenido esa, ese recorrido internacional, pero que también, obviamente, tengan la mentalidad, de lo que es jugar un torno internacional, una copa libertadores, una copa sudamericana, y demás cuestiones. Oiga, ¿cuál tema? pasa el tema, señor. Sí, dígame, no, no, termine y ya le cuento. No, para redondear, creo que, sin ánimo de comparación, pienso que, millonarios, si se organiza un poquito más, en su parte dirigencial, porque la parte deportiva, creo que ya la tiene, montada, el profe Gamero, ha hecho un trabajo, con las uñas, con las uñas, y ha sacado petróleo, de la tierra árida, digo en el sentido, del proceso de los jugadores, ¿quién era, este muchacho, el, el mediocampista, hace tres, cuatro años? ¿Quién, Daniel Ruiz? Daniel Ruiz, ¿quién era Daniel Ruiz? Sí, no, lo que pasa es que, o sea, Gamero, le tocó hacer eso, porque él llegó planteando, una cosa diferente, y cuando se vio sin armas, pues le tocó mirar para, que habían abajo, y empezó a subir, y empezó a descubrir, un poco de talentos, que les ha venido, dando un rodaje, la cantera, y les ha, Román, le ha respondido, Ginnard, Román, Bertel, Vega, Guerra, Pereira, Valencia, bueno, no, Pereira no es de ahí, ah, no está ahí, no, Pereira venía de la Unión, ah, ok, bueno, no, no, Juan Carlos Pereira no es de esa, de esa, pero perdió la titularidad hace rato, ¿no? Él había, él había empezado bien, y, no, ahí está Vega, y Larry Vázquez son los que están, él siempre está haciendo un relajón, Larry llegó y se agarró el puesto, ¿no? o sea, se afianzó, sí, 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 se ha acomodado muy bien, se ha acomodado muy bien, pero entonces uno dice, dentro de, de esa idea, y que muchos, eh, les parece agradable, como usted bien lo dice, sí, también fue como darse una puñalada, porque entonces, usted es mi gráfico, usted es mi gráfico, señor. Sí, o sea, porque como equipo grande, les dio, fue contentillo a los directivos, entonces se sentó el señor Serpa, y dijo, ¿para qué invertimos si están los chinos? No, ¿sí me entiende? Esa es la visión de, pero esa es la visión de. No, sí, pero, pero, pero usted pregúntele al cuartito, yo creo que el cuartito, si usted le pregunta, no están conformes, sí, agradecen, obviamente, pero. No, pues obvio que, pues es que le estoy diciendo, porque esa es la realidad, o sea. Ah, bueno. Sí, chévere, y uno dice, muy agradable que salgan estos muchachos, y, y estén haciendo un buen papel, pero se necesita, se necesita, eh, si es un equipo grande, jugadores de categoría, ¿sí? Que sean un apoyo, a esos muchachos, que sea una estructura, en la que estén los juveniles, que es muy valedero, pero que esté apoyada con jugadores de categoría, en un equipo grande, que es lo que se necesita, para hacer, más fortalecida, toda la idea futbolística que tiene el profesor Gamero, eso le ha faltado, y eso le faltó para afrontar la copa, eh, con Meo Libertadores, listo, está muy bien, los muchachos rinden, los muchachos lo hacen bien, pero, métale un poquito, métale un poquito, de, de, de esfuerzo económico, nos saluda Grace, como siempre, hola Grace, gracias por la sintonía, creo que feliz, con el triunfo de millonarios, el día de ayer, al igual que todos los del Cuartico Azul, dice don Rubén, que están felices, claro, y golearon, y golearon, le decía Rubén, en el sentido de que, sí, está muy bien la idea, y los muchachos, y demás, pero traigan, hombre, gente de jerarquía, que les dé una manito, y el proyecto puede salir adelante mejor, ¿qué hay que destacar? Sosa, en, llegó, se acomodó bien al equipo, a la idea que, que el profe tiene, lo mismo que usted decía Larry Vázquez, ese muchacho, confieso, no lo había detallado, bien, a Celis, al otro venezolano, sí, pero tiene madera, lo que hizo ayer, en ese ratico, tipo, tiene personalidad, dominio, casi hace un golazo, bajándola de pecho, y demás, bueno, y quien no se querrá lucir en un clásico, ¿no? Sí, no, y pues, su primera vez, en un clásico, pero lo hizo bien, o sea, hay armas, hay armas, y ropa para la liga, para la liga, pero para afuera no, para afuera no, porque afuera ya la cosa es otro precio, entonces mire, nacional, está lo mismo, tiene ropa para acá, no tiene para afuera, ¿sí? Hablamos ahora, porque usted tocó el tema y dijo, sudamericana, señor, miércoles, siete y treinta, Medellín, América, cuénteme, qué partidazo, qué partidazo, bueno, o no tiene, le soca más, entre ellos, ¿no? Pero, ¿tienen ropa o no tienen ropa? Yo veo un poquitico más, al Medellín, no por mucho, o sea, lo suficiente, para sacarle ventaja a la América, aunque, Osorio, sabe jugar turnos internacionales, y tiene una revancha, ¿no? Porque el año pasado llegó, y una vez lo condenaron con la eliminatoria sudamericana, sí, 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 y esta vez tiene el equipo, le llega un lateral que venía jugando en Italia, y mire, lo traen para acá, en la leche, Brian, no es capaz, no, el apellido, Brian, está en la leche de Italia, sí, salió también la noticia, que sí lo llamaron de la América de México, pero que él dijo que se quedó acá, uno ya no sabe qué pensar de eso, uno no sabe qué pensar, falta que diga que lo llamaron también de nacional, para mí, para mí que eso fue un globo, ¿sabe? No, pues dicen que él siempre se, se anuncia, se, a los amigos periodistas, él no tiene, él no tiene ningún problema por promocionarse, y lo hace, o sea, que a uno les gusta y a otro no es otra cosa, no, pues es que yo, usted se puede promocionar, pero cuando no tenga trabajo, pero usted, con buen trabajo, ah, eso es otra cosa, las maneras, las formas, claro, porque usted está diciendo a su empleador que no está contento en donde está, sí, no, y que sale que él dirige, gratis en la selección, y que dirá un tulip y esté aquí cobrando. Hay que, hay que decirle al profe Osorio, no hable tanto, profe, porque todo se filtra, sí, usted mismo sabe que es mejor un lápiz corto que una memoria larga, entonces, profe, escriba, escriba sus pensamientos, maneja la libreta, ¿no? Escriba. Tiene un pequeño colchoncito, y es que ganó el clásico con nueve jugadores, y eso a la afición roja, la tiene contenta, frente al Deportivo Cali, entonces tiene ese colchoncito para afrontar de visitante al Medellín el miércoles a las siete treinta de la noche. Y el jueves tenemos el otro enfrentamiento de colombianos entre la equidad y el junior de Barranquilla. Y el junior no se puede confiar. El junior no se puede confiar. La equidad no tiene ningún problema. Y en serio, porque había empezado mal la liga y recién está encarrilando. No, por eso, pues, Alexis García no tiene ningún problema encuadrar ese bus ahí y listo, se acabó. No, pero no, pero no, pues es que sin sonrojarse. Sin sonrojarse. Ustedes lo saben. Él no tiene ningún empacho, como dicen las abuelas, en parar sus dos líneas de cuatro. Y hágale. ¿Cuántos son? De hecho, el saberse defender es un arte. Lo que pasa es que no es vistoso, que no es lírico, poético. ¿Cierto? No atrae a la vista, pero es una forma de jugar. Se reeditan dos finales de la década anterior. El Medellín América, recordemos. Sí. La vez que ganó Leónel con el Medellín. Por supuesto. Y la equidad junior que la ganó el junior, la de dos mil diez. Esa equidad es dirigida también por Alexis. Por Alexis, ¿no? Alexis. Alexis. Alguien desprevenido afuera que Alexis es más de nacional que de equidad, pero equidad siempre era abierta en las puertas. ¿Y qué le iba a decir? Y el junior lo dirigía a Umaña. Diego Dyson. Que duró poquito, ¿no? Pero le dio el título. Le dio el título, sí, pero no duró mucho. Entonces, yo le pongo la, yo le pongo la fichita. Voy a repensarlo bien. Por el momento, o sea, por el momento en que vienen los equipos, pues yo diría que el junior y el América. pero, entonces, no sería ciento ochenta. Cualquier cosa puede pasar. Hay que mirar, y el que, el que haga mejor las cosas, que avance y pilas, entra a grupos, y ya es otro cuento, y, y lleva la bandera de Colombia para, o sea, esta, esta vez, la misión es saber cuál logra sacar pecho. Creería yo que el junior tiene todo servido, ¿sabe una cosa? Creería yo que el junior tiene todo servido, si se mentaliza, de volver a ser finalista. Y tiene la nómina, ¿no? O sea, ahí, ahí volvemos al tema de, de los otros equipos. Hacemos el resumen. Millonarios. Tiene ropa. Tiene ropa. Millonarios y nacionales demostraron que no tenían para estar en la competencia. Hay que reconocerlo. Millonarios con, con, con una base, una cantera. Nacional, contratando mal, que nos llevan un arquero, nos llevan un delantero, y eso les costó. Junior tiene todo. Tiene, ¿sí? A junior lo que le veo a Flojeiro es, de la mitad para atrás. Pero también llevaron, ahí tiene, por ejemplo, Velasco no lo ponen. No lo ponen. Tiene centrales, tiene laterales, no, me parece que está bien. Lo que pasa es que no. Biafara, Biafara, Biafara es prenda de salida en cuanto a ataque. Salió a un Pedro José Rivera. Sí, de, ¿cómo le podemos decir aquí de, de corazón vino tinto y de alma roja, algo así puede ser? Por eso ahí está en modo roboco, pero está bien, terminé. No, no, lo que pasa es que como, como él es santafereño, pero vive en Ibagué. Entonces, o sea, que entonces, o sea, pero, pero entonces, como ahí es, como se hace ahí, Pedro José, debe estar, como dice el popular Alejandro Sanz, con el corazón partido, porque, pues, tiene de ser goleado, ¿no? Santa Fe. Pero tiene al Tolima y está ahí peleando arriba. Ah, sí, la vieja, el comodín, y está ganando el Tolima, está ganando el Tolima, creo hasta ahora, y la ilusión de copa, señor, saltamos, como, como decías, saltamos el charco, porque mañana, hay, mañana y el miércoles, hay partidos de vuelta a la UEFA Champions League, tenemos un Bayern frente a Salzburgo, eso va uno por uno, y Liverpool frente al Inter, que va el partido dos por cero a favor del Liverpool, el partido va a ser en Anfield, seguramente va otra vez, ese tridente que ya, hay que decirlo con orgullo, Manézala y Díaz. Qué orgullo, ah. Ah, mire, dice, dice, no más preguntas, su señoría. le nombró a Santa Fe. Afirmo, afirmo, le nombró a Santa Fe. Un Bayern que seguramente, va a cambiar de, su idea de juego, a lo planteado en el partido anterior. La pasó mal, en la ida, la pasó mal, 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 mal. Sí. Y se espera que, que en la casa va a ser diferente, ¿no? Tiene que pasar de largo. Porque usted sabe que esto es de todos los días, esto es de revalidar credenciales, todos los días. O como dicen los de antaño, tire la camiseta en la cara al rival. Échale encima la historia. ¿Eh? Sí. Sí, esa va a ser. Ahí está. Ahí tenemos, Partido bravo, va para Inter. Bravo ese partido, porque Liverpool, en su casa, se hace muy fuerte. es uno de los mejores equipos. yo creo que antes le van a empacar otros dos. No, digo Liverpool en su casa, por eso. No, por eso. Yo veo que le van a empacar esos otros dos al Inter. O sea, lo van a, le van a dar sus, sus santos óleos. Y no es que se me salga el, el, el corazón razonero, sino que, el estilo de juego Liverpool es mucho más que el de, que el de Inter. Creo que ahí, ahí tiene una ventaja el equipo inglés para poder avanzar en esa ronda, que en un momento se veía complicada, pues por lo que es Inter, como juega en Italia, pero el Inter no fue efectivo. Y en el segundo tiempo, Liverpool, y hay que decirlo también, el ingreso de Luis Díaz ayudó bastante. Y el equipo se encuentra a dos goles, una confianza, dos goles como visitante, y la confianza de recibir en casa al Inter. Partido interesante mañana a las tres de la tarde. Vemos también los del miércoles, el Manchester City que despachó al Sporting de Lisboa, cinco por cero, nada más y nada menos. Tendrá que recibirlo con mucha tranquilidad en su estadio. Mientras que el Real Madrid y el PSG, recordemos que hasta último minuto iba ese empate, y después un gol de Mbappé, pone la serie uno por cero, y hablando obviamente de Mbappé, hay que decir que está en duda, ya en prácticas que ha realizado en Madrid, sufrió un golpe, seguramente en el día de mañana, tendremos la noticia de si Kylian Mbappé está apto para jugar ese encuentro partido de vuelta con el Real Madrid, que también hay que decir que no está del todo cerrado el paso de Kylian Mbappé para el Real Madrid. El director deportivo del PSG, Leonardo, dice que están haciendo los mayores esfuerzos para que él pueda renovar. También han mostrado gente cercana que Kylian Mbappé le está haciendo de pronto como, se está haciendo como la idea de permanecer en el PSG. Esperemos a ver si le habrán planteado de pronto una idea deportiva con un cambio entrenador, se dice que llegaría a Zinedine Zidane, se dice que llegaría a Cristiano Ronaldo, ahí también como una de las alternativas para acompañar, y pues quizá eso motive a Kylian Mbappé para que diga, hombre, me quedo, voy a asumir el reto de estar en el PSG, veremos, y el partido interesante obviamente de la jornada va a ser ese, el partido entre Real Madrid y PSG, decía Rubén, que esperando que la posible elección de Mbappé, pues obviamente no favorezca los intereses del PSG, y lo mismo que parece que lo están coqueteando para que se quede, les decía a los seguidores, que al parecer le traemos a Zidane, le traemos a Cristiano, sé tranquilo, entonces no sé hasta dónde las cosas anden de esa manera, esperemos a ver todo amanecer, ahí veremos, pero bueno, partidos interesantes, uno el de mañana, y quizá el de Liverpool Inter, viéndolo el Salzburgo, a ver cómo complica el Bayern, el del City sí con el Sporting de Lisboa, paseo, ya van 5-0, y pendientes del Real Madrid Barcelona, todos a las 3 de la tarde, para que tengamos pendiente hora de Colombia, apenas después de almuerzo, apenas después de almuerzo, están esos partidos para poderlos disfrutar, en las pantallas siempre del canal oficial, señor, planteamos un recuerdo, una idea, hombre, usted me va a poner, Baulito, Baulito, porque, vamos a poner el Baulito, porque lo habíamos hablado, mire, me dice, Pedro José, que ese Liverpool se parece al Brasil del inicio del 2000, solo los nombres meten miedo, sí, es que cuando van para adelante, Leonardo, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, y el arquero era Adida, estaba Adida, y estaba Marcos, Marcos, sí, qué equipazo, sí, señor, señor, vamos a recordar en estos últimos instantes, a ver, el momento de Londrina 2000, yo puse, colocamos en la, colocamos en la información que era Londrina 1999 y no, no, es 2000, el Prolímpico de Sydney, Prolímpico de Sydney 2000, ¿no? Sí, señor, de Sydney 2000, que nos dejó unas cosas no muy buenas, ¿no? Porque se había un proceso, recordemos, Colombia había jugado la Copa América de Paraguay, 1999, y había hecho un papel decoroso, muy bueno, recordemos incluso ganándole a Argentina, en los famosos, los famosos, los penales de Palermo, los que votó y el que le atajó Miguelito Calero, mostrando bajo la dirección técnica de Javier Álvarez, a un Johnny Hermontaño que estaba en furor, llevando jugadores que en su momento estaban haciendo un buen papel en Colombia, cosa que se olvidó ahora de hacer, entonces se cogía lo que estaban bien en la liga, en ese momento Víctor Bonilla, los del Cali, los de Once Caldas, recordemos que esa había sido la final, Once Caldas y el Deportivo Cali, e incluso el Cali siendo finalista de esa Copa Libertadores, y bueno, Javier Álvarez se sintió con confianza, no tenía ninguna necesidad de ir a dirigir ese preolímpico, porque él era el técnico de las mayores, y eso lo podían designar a un técnico de categorías inferiores, y el tipo ahí sí se sintió con valentía, dijo, no, yo voy a dirigir ese preolímpico, yo soy capaz, en su momento muchos dijeron, ojalá no se haga un daño, porque ha hecho un buen proceso en selección mayor, y esto le puede afectar, y hombre, estaba haciendo un buen preolímpico, llegó al último partido, tenía que perder 7-0 para que lo eliminaran, y él durante el preolímpico llegó y dijo, al equipo que cojamos mal parado, lo vamos a golear, y si nos cogen... Ay hombre, el exceso de confianza, señor González, el exceso de confianza. La selección de Chile, la selección de Chile, estaba eliminada, prácticamente eliminada, y se acogía algo numérico, y era que Colombia perdiera por más de 7 anotaciones, o por 7 anotaciones, para ellos acceder. Exactamente, para ellos poder acceder. Viendo esa situación, lo que hizo el equipo... Viendo esa situación, el equipo chileno que dijo, no hombre, que le van a hacer 7 goles a Colombia, nosotros nos regresamos, y se fueron, alcanzaron obviamente a salir del hotel, tomaron su vuelo, y oh sorpresa, ya estaban en el aeropuerto, cuando los llaman, les dicen, espérese, regresen a la fase final del torneo, porque Colombia acaba de perder, no 7, sino 9-0. Hágame el favor, perdió Colombia, 9-0, en esa ocasión, cuando tenía un margen, hasta de perder por 7, para poder estar, dentro de los finalistas, y quienes estarían, disputando, ese ranking del suramericano, que a la vez, también daba los cupos, para la copa, para los Juegos Olímpicos de Sidney, y lastimosamente, el equipo, pues no accedió, con esa triste derrota, Colombia en esa ocasión, porque vamos a hacer también, el ejercicio, de ver, y la mayoría, si no es por decir todos, llegaron a la profesional, incluso hicieron, una gran labor, tenemos el listado, el cuerpo técnico, como decíamos, encabezado por Javier Álvarez, que era el director, de las mayores, y dijo, bueno pues, hombre pues yo soy capaz, de dirigir la, la Proolímpica, y se le midió, 24 jugadores, ese torneo, del 18 de enero, al 6 de febrero, de ese año 2000, a ver, y vamos con la nómina, los arqueros, usted va a recordar, mire los equipos, tengo con el listado, de los equipos, y usted me recuerda, pronto algo, si llego o no llego, Julián Biafara, dice aquí, que estaba en el Medellín, ¿no? Julián Biafara, arquero del América, que recuerdo, pues obviamente, muy buenas actuaciones suyas, pero también, esa famosa, ese uso de los, de los musculosos, esos, esos tintes, ¿no? que utilizaban en algún momento, Julián Biafara, con sus buzos, ¿no? Atajaban, atajaban en ese momento, en el Medellín, y luego estuvo en el América, y también estuvo por fuera, recordemos que él jugó en Brasil, él fue, él fue portero del Paranaense, ¿no? Correcto, Julián Biafara, sí, 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 y el otro arquero, solo fueron dos arqueros, Robinson Zapata, el conocido Rufay, Rufay, claro, toda la vida en el América, Santa Fe, varios equipos, ¿no? Sí, estuvo en Argentina también, y se estuvo en esa, Rufay, porque se inspiró en Peter Rufay, ¿no? Arquero de Nigeria, el arquero del noventa y cuatro, sí, bueno, los dos llegaron, los dos triunfaron, los dos ganaron títulos, que Biafara con el América, Zapata con Santa Fe, con América, entonces los dos les fue bien, ese arquero, en ese partido tampoco fue Rufay, que se comió los nueve, Londrina, sí, 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 los defensas, oiga, todos también llegaron, Roberto Carlos Cortés, que salía del Medellín, izquierdo del Medellín, se los imagina, después estuvo en el, en el Deportivo Cali también, sí, sí, bien, llegó, Alexander Posada, que en ese momento era el registro de la América, correcto, también de la América, sí, Alex Posada, que también estuvo también por millonarios, y bueno, llegó a ser la profesional, eh, John Biafara, John Eudis Biafara, a la postre campeón de Copa Libertadores con el once calmes, autor del, de aquel gol, ¿no? y de la anécdota ya en, en la bombonera, paso por varios equipos sobre la América también, por el Cali, por la equidad donde hizo un buen papel, y bueno, lastimosamente, está ahorita en los Estados Unidos, cumpliendo una, sí, qué pena, una sanción ahí por, por, por algunos negocios, sí, dos nexos ahí, no muy buenos, uno que pintó bien, que una lesión, está jugando en Argentina, en el Belgrano de Córdoba, si no estoy mal, Rubí, y lo movieron, sí señor, lo molieron a pata, como se dice, jugaba en esa época, en el Tuluá, y esa lesión en Argentina, le frustró, pero, lo recordamos mucho, en esas categorías juveniles, en el Cali, en el Cali, corría muchísimo, tenía una velocidad tremenda, uno, que recordamos, que fue el que hizo el centro, para el gol de Copa América de Colombia, y el título, muy querido, en Santa Fe, sí, Iván López, en algún momento, si no estoy mal, es el actual técnico, de Fortaleza, escúseme, estoy confundido, me parece, Fortaleza está, es Nelson Flores, ah, el rolo, sí, sí, gracias, el rolo, no, Iván, jugó en Santa Fe, jugó en América, alcanzó a estar en Millonarios, también, y no, no le perdió la huella, pero, pero corazón cardenal, ¿no? Es uno de esos jugadores, que se afilan mucho, sí señor, eh, Andrés Mosquera, y Edwin Rivas, Andrés Mosquera, eh, que jugó de central, en el Cali, en el Medellín, en Millonarios, subcampeón de Copa, ¿no? Sí señor, en el Palmeiras, y Edwin Rivas, que también fue lateral, ¿el Speedy Rivas, no era ese? Del, del Cali, yo no sé, es que con el, yo creo que era el Speedy Rivas, los periodistas en Cali, como son expertos en, creo que ese Edwin Rivas, también jugó en el Tolima, el Speedy Rivas, ah, sí señor, fue cuando, de esos que, de esos que, de esos que cogieron, eh, varios del Cali, los, los llevaron a, al Tolima, a reforzar el Tolima, y el Tolima les ganó el título, estaba la, la Chaza García, correcto, estaba, sí, estaban varios, un equipo de respeto, tenía el Tolima, sí, sí, sí señor, viene otro que también es, mucho símbolo en Santa Fe, el señor Pedro Pablo Portocarrero, mire quién es, Pedrito Portocarrero, hombre, cómo no, me llamó la atención Rubén, en la información que dice que estaba en el Tenerife de España, vea, tuvo un paso corto, ¿no? qué cobrador de tiros libres, o sea, él decía, la pongo allá, y allá la ponía, don David Montoya, David Montoya, sí, del Medellín, qué crack, vengo a decirle, siempre lo admiré ese jugador, gordito y todo, es como una especie del Cardona de hace 20 años, ojo que usted toque un fibras con él, porque Cardona le están dando con todo el pobre gordo allá, y se lesionó, no, lastimosamente con Fabián Vargas, que ya incluso está en medios de comunicación, y Víctor Murillo, que hace referencia a la América de Cali, pero creo que es de los que, de los que poco de pronto tenemos así como referencia, y pasó, pasó muy anónimo, la verdad, es de los que poco tenemos, uno que también hizo historia, Alex Viveros, hombre, cómo no, el Vive Viveros, así le puso, el gordito también, así le puso don Jairo Listizá Balosa, bañaba las transmisiones de la América del Cali, campeón con Racing en Argentina, y con Medoya, ¿no? sí, con Medoya, el Racing del paso a paso, del Mostaza, del Mostaza Merlos, creo que fue 2007, me parece, señor, 2002, 2001, 2001, no estaba cercano, 2001, Felipe Arce, que fue un, un defensa central, que también fue volante, que salió en esa camada, que peleó Copa Libertadores y demás, y uno que llegó, figura, lo quieren mucho más, era Andrés Candelo, el hombre de la Pascuala, sí, ¿te acuerdas de la Pascuala, la que cogía con un pie, y se habilitaba con la parte interna del pie, o sea, era una jugada, es como, esas jugadas patentadas, yo puedo llamarlo de esa forma, ¿no? Que el cierto jugador empieza a hacer, y a hacer, y a hacer, y se queda. La Pascual, la famosa Pascual, mire uno, ve uno esa nómina, y dice, increíble, que hayan caído así, y pues, bueno, lo bueno fue que, la mayoría, llegaron a profesional, después venimos con uno, que dio vueltas y vueltas, pero yo lo recuerdo mucho, es en el América, Sandro Zuluaga, claro, defensor central, volante también, después fue volante, y también lateral, parecía como, jugó, en el Real Cartagena también, lo recuerdo mucho. Sí, sí, aquí, en ese momento estaba en ese registro, yo lo recuerdo en el América, los delanteros ya desaparecidos, víctimas en esa famosa tormenta eléctrica, Giovanni Córdoba, en Pance, no creo que fue esa situación, me parece, sí, dirigía, dirigía, el Cheche, de casualidad, no, Quintavani, el profe Oscar Héctor Quintavani, él el Quindío, ¿no? Queda Giovanni Córdoba, y el Carepa, Javier, hombre, qué pesado, fueron víctimas en esas dos, en esa, en los dos, no jueguen fútbol, bajo la lluvia, si es muy fuerte, sí, no lo hagan, y mire esta lista, que todos llegaron, y en su lugar, tuvieron como su lugar en el mundo, en el fútbol, León Darío Muñoz, que era el reino, artillero de nacional, se consolidó, en Brasil, campeón nacional, en Brasil, hizo mucha, sí, por supuesto, el otro era, Johnny Armontaño, el hermano de, Víctor Hugo, no por eso, pero es que este era el famoso, jugó en el Parma, ¿no? Este era el famoso, jugó en el Parma, bajito, después la indisciplina, lo llevó, por eso le decía, cada uno encontró su lugar, la indisciplina, lo llevó a jugar en Perú, y allá fue figura, qué pesar, ¿no? Pues, la indisciplina, como allá, les gusta el chupe, entonces, encontró su lugar en el mundo, jugó en Alianza, jugó en, en, ¿en los tres grandes, de casualidad? No, 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 en el Sport Boys, en el Sport Boys del Callao, cómo no, sí, cómo no, cómo no, cómo no, mire, dice por acá, Oscar Echeverry, hablamos de, de Carepa, y dice, recuerdo una entrevista del Carepa, que decía que el árbitro le sacaba amarilla en el labio, oiga, y eso que, y eso que, que tenía, para jugar, fue, fue el último, fue el último gol de Colombia, en Estados Unidos, 94, ¿no? Ah, no, el penúltimo, contra Suiza. El otro fue de, Harold, Harold, del Betún Lozano. Harold Lozano. Bueno, si nos hablaba de, de Suiza era Marco Pascolo. De Oscar Echeverry, que estuvo en los dos verdes, ¿no? En Nacional y en Cali. Campeón con Nacional en 2004, si no estoy mal, contra Santa Fe, si no estoy mal. A veces me juega, malas pasadas, ¿no? No somos en Wikipedia, mucho menos. La Babilla Díaz. También le decían en Cali, el Guelo Díaz, le decían así también, la Babilla Díaz. Rapidísimo él. Pero ellos en Cali, fueron de decirle, la perra Carrillo, y Salinas al azar. Pero fíjense que, es una base, evidente del Cali, ¿no? Evidente. Sí, le toman, porque era el equipo, digamos que estaba en el boomer, en ese momento. ¿Ese era el famoso Green Team, de casualidad? No, el Green Team, el Green Team se dio después, que fue cuando llegó, Aristizabal, Valenciano, y llevan a Valenciano, y llevan a Aristizabal, para una Copa Libertadores, y les fue como nos sigue yendo. Como los perros. Ese fue el Green Team. Y cierra con dos, que en el América, la escocían en ese momento. Cómo no, el matador. Ajá, don Julián Tellez, ¿y cuál es el otro señor? Don Cairo Castillo, el Tiger, el Tigre. Hágame el favor, y después, ¿qué gran? ¿Dónde fueron a Argentina los dos? Jugó en Independiente, jugó en Racing también. No, el Tigre jugó en Vélez. Ah, Vélez, perdón, si por el azul lo compro. En Vélez, y Julián también. O sea, casualmente, creo que llevan a Julián, se lesiona, y llevan al Tigre. Y después el Tigre... El América, el América tenía un equipazo en esa. Uf, equipazo. Y lograron ganar títulos también, que estaban también Julián Vázquez ahí en ese equipo. Sí. Bueno, señor, mire, eran 24 jugadores, que los nombramos ahorita, pues obviamente, la mayoría los conocemos, y seguro las personas que nos acompañan, nos han escuchado, los vieron jugar, y uno dice, increíble, que ese equipo hubiera perdido 9-0, contra una selección de Brasil. Yo creo que lo mató el exceso de confianza. Ciertamente. O sea, el que les hayan dado un margen de... Si perdonan, hasta podemos perder 7-0-1 o 6-0. ¿Cierto? Usted tiene que jugar todos los partidos como si fuera una final. O si no, vaya. A verlo por TV. De ese resumen que hemos hecho, vale la pena decir que la selección Colombia ya ha aprendido de eso. Entonces ya vemos que le juega a Brasil de tú a tú, ya no nos meten 9, incluso a veces ya nos meten 1, por mucho. Se ha avanzado. Y eso obviamente habla mucho de la madurez del jugador, porque también si miramos la lista, había dos jugadores en el exterior, Pepe Portocarrero y Johnny Hermontaño. Si vamos a mirar de pronto la lista que tome el profesor Héctor Cárdenas, que está trabajando, porque tenemos técnicos en la sub-20, quizá van a salir más del exterior, y eso también habla pues de que hay experiencia en la categoría. Nos dicen jocosamente, Pedro, esto les hubieran dicho que era por 20 goles les meten 21. Que la mentalidad. La mentalidad. El problema siempre ha estado acá. La mentalidad iba en ese sentido. entonces recordamos, recordamos a la selección que fue un momento trágico. ¿Quién fue el que más lejos llegó para usted? El que más lejos llegó de toda esa camada. De esa camada. O saca un podio. Sí, puede haber un podio. A ver. El podio puede ser Rufay Zapata, creo que es el número uno. Campeón con Santa Fe. Y fue campeón de Sudamericana. Sí. Sí, lo constituyente Internacional. El otro puede ser Maguer Candelo, porque fue campeón con Cali, campeón con Millonarios. Y el tercero, y el tercero si está complicado, le cuento. Yo no tengo un podio, yo tengo un póker. ¿Sabe cuál es el tercero para mí? Álex Viveros. El vive Viveros. Porque también fue campeón aquí en Colombia y ganó con Racing en Argentina. Yo a eso le sumo Julián Telles y listo. Ah, no, Julián Telles y Jairo Castillo. Que en su momento, digamos, pero mire que ellos no fueron tanto acá, pero digo, tanto afuera, pero sí en el, aquí en Colombia. Además que a Jairo Castillo siempre se le va a clavar, o se le va a colgar la cruz de, se comió el penal para evitar el descenso del América. Señor, es otro tema, después lo hablo. Ay, Pero también vuelvo a recordar cuándo se le ganó a Chile con un gol para no la eliminatoria. ¿Cómo no? ¿De Chalaca creo que fue? Sí, cuando sufríamos como sufrimos ahora y ya nos vamos acercando a esa época. hombre, Bolivia es la económica, ¿no? Bolivia es la económica, no está Martins, no está el arquero, me escapa el nombre, el arquero de Bolivia, Lampe, Carlos Lampe, sí señor. Bueno, ese partido va a ser, ya hablaremos la próxima semana con más detalle. Sí. Dos punticos señor para hablar antes de despedirnos, lo voy a dejar descansar, porque usted está bien afectado. Gracias. Y es. De acuerdo. Es, felicitar a la selección colombiana sub-17 femenina. Hombre, ¿cómo no? Un papelazo. Hoy, hoy ganó 4-0 a la selección de Venezuela. Tiene más tres en diferencia. Ciertamente. Muchos, incluso en los comentarios es, qué agradable porque hay una base para lo que viene en Selección Colombia, pero eso tiene que venir de la mano con que se sostenga el torneo que se está llevando a cabo. Si un torneo largo, esta vez el torneo se hizo decente, el torneo femenino se hizo acorde a la situación. Sí. Y con la presentación de la selección sub-17, pues es como decir, hombre, den el espaldarazo para que en un torneo largo se pueda tomar material y tenemos una base. Ya la de mayores es buena, a nivel sudamericano le ha ido bien, pero esa que viene se ve que es mucho mejor. Lo que no entiendo es que todavía se habla de vetos. Todavía. Pues mire que, mire que se le hizo la consulta. ¿Ah, sí? Sí, le hicieron la consulta al profesor Nelson Abadía. Y que dijo que no hay vetos. Porque hizo el llamado para el partido doble con Argentina que jugaron en Cali y en Bucaramanga. Y le dijeron, bueno, Isabela Echeverry, Natalia Gaitán, Yoreli Rincón, ¿Qué pasó? Vanesa Córdoba. Y él dijo, no, ellas están jugando en su momento. O sea, dejó una luz de esperanza en que no hay vetos. En que en el momento que se necesite para un sudamericano, para algo de jerarquía, van a estar. Ojalá, donde estén, la rompemos. Porque hay una base interesante. Y la que viene es muy importante. Y eso obviamente nutre el fútbol femenino. Hoy la Conmeón celebraba aquel día del fútbol femenino. Hoy, hoy 7 de marzo. ¿Puedo ser Pringamosero? ¿Me da permiso? Claro. Y si la orden, y si la orden no viene del buzo del DT, sino del que está por encima del buzo del DT. No, pues nos iremos ahí para eso. Ay, 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 Dios, para hablar claramente. Y usted me acordó. Ya no, ya no son dos, son tres, cuénteme. Venga, pero, y, y Comité de Federación, ¿qué? Se supone que es ahorita el, el doce, ¿no? Esta semana. Pues elección de. Esperemos a ver. De, de Yesturumi y su banda. La otra semana, que es catorce, tendremos buenas noticias de, de todo eso. Otra, antes de irnos. A ver. Usted justifica, no me estoy metiendo con el bolsillo de nadie. Ok. Pero, teniendo talento, en los medios de comunicación en Colombia, contratar a una persona, para que hable, quizá por un teléfono, o un internet, peor que el mío, porque se cayó el mío, peor, para comentar un partido, un clásico. Por teléfono. Porque se llame, yo no sé ni por dónde estaba hablando, señor Fernando Niembro, hagámoslo claro. Fernando Niembro. Y un in, haciendo esos ridículos. Primero, un narrador que grita, que es fastidioso totalmente, porque grita cada rato, y pidiendo domicilios y demás. Y el otro señor, paga por teléfono, y le da. Sí, 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 sí. Les tocó llevar al pobre Campo Elías, había que salvar a las papas. Pero eso se sustituyó. O sea, ¿por qué les cierran la puerta a los talentos nuevos? ¿Por qué les da miedo? Un comentarista nuevo. ¿Por qué les da miedo llevar un narrador nuevo que relate el juego, que no esté gritando? Le quiero, le quiero hacer una, ¿cómo llamarlo? Una contraposición. Diana Rincón, el sábado estuvo comentando el partido del WAC por Arsenal, y muy bien, muy bien. No, estuvo en el de Alemania. Yo la vi, yo la vi, sí, yo la vi en el Warford. No, en el del Warford estaba el bambino, con Jorge. sí, en el de, ah, sí, perdón. Ya estuvo en el de Santos Borré. En el del Eintrack de Frankfurt, precisamente que anotó el frente de Alejar Taberlín, gracias. Ahí estuvo ella. Muy bien. No, por eso, o sea, ESPN, Colombia, y mire, mire qué es lo chistoso, allá le sobran los comentaristas, me hayan metido hasta. Y han puesto a mujeres a relatar. No, 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 ese me está saltando el charco. Estoy viendo ESPN en Colombia. El pit nacional. Ya, ESPN en Colombia. Tiene comentaristas a granel. Incluso Carlos Valdés ya está comentando, un exfutbolista ya está, ya le sueltan partidos a comentar. Y se arriesgó, porque es un riesgo, mandar o una apuesta, mandar a Diana, y lo hace excelente, y está marcando, ¿por qué no hacen eso? Y otra cosa, como le he dicho a Wynn, oiga, miren la comentarista que tenía, y se ponen. No le dieron bola. No le dieron bola. No, yo estoy hablando ESPN en Colombia, ¿no? Porque no puedo hablar de que Margaloy, no, 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 porque es Argentina. Hablas del producto nacional. El producto nacional, sí, porque vamos a meter a lo de allá, hablar, no, lo de acá. Yo hablo es porque se está abriendo, ciertamente, el espacio de la mujer, para no solamente comentar, sino para narrar y la hacer muy bien. No, no, sí, 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 pero es que una cosa es, usted coger ESPN en Argentina, que ellos tienen la autonomía de hacerlo, y no decir Wynn Sports o ESPN en Colombia, que se sienten amarrados, sí, ESPN da la pauta, y le da un partido a Diana, ojalá sean muchos más a Dianita, comentando, que lo hace muy bien. Sí, de hecho, en los mundiales es comentarista de Telemundo. Sí, sí, por eso, mientras que en Wynn Sports prefieren contratar a un señor para que hable por un teléfono de moneda, y cerrarle la puerta a los nuevos talentos, y cerrarle la puerta a los nuevos talentos. Amanecer ahí veremos. Señor, nos vamos, nos despedimos, sin antes decirle a todos los que están en Colombia, que elijan bien. el próximo domingo hay elecciones. No hay fecha de fútbol, por si acaso. Elijan bien, elijan bien. A conciencia, el voto es secreto, y el voto es libre, pero hágalo con responsabilidad. Y la otra. Sí. Las elecciones importantes son estas, las de Congreso, porque ellos son los que legislan. Legislan. La gente está preocupada, ¿Quién es el presidente? No, el señor Alonso. El presidente de Elginal. Allá lo ponen, pero el que legisla es el Congreso. Y son los que elegimos este próximo 13 de marzo. A eso hay que ponerle pilas. Salga a votar. De coger bien. Salga a votar. Sí. Porque está en Colombia. Si no saben dónde votar, qué pena, sí. Métase a la registraduría, verifique su mesa, inscriba su cédula, pero vote. Así sea en blanco, pero vote. No, vote bien. Todavía tiene tiempo, una semanita para que revise candidatos, para que revise planos, para que mire, quienes siguen de toda la vida ahí y no han hecho nada, quienes van para no hacer nada, quienes tienen buenas propuestas, revisen, revisen. Hay gente que... Haga de cuenta que usted va a escoger el técnico de la Selección Colombia, yo no creo que usted va a poner a cualquiera. ¿Cierto? Si lo queremos aterrizar al fútbol, perdóname, señor González, que haga la idea. No, sí, sí está buena la idea. El... Para que sea... Está buena la idea para que sea más dinámica la búsqueda. Usted se mete a la idea. Bueno, yo creo que este sea mi técnico de la Selección Colombia. Y empiece a buscar. El internet facilita mucho más. Usted no va a poner a cualquier hijo de vecino. Va a poner a alguien experimentado, que tenga resultados, para hacer obviamente la... 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 Bueno, ojo, ojo. No, tampoco es que nos metamos que solo experimentado. No, no. Y que tenga buenas ideas. Pero que tenga buen programa de gobierno. Sí. Que llegue a renovar eso, porque para verlos allá durmiendo al estilo del señor que... Sí que duele. Sí que duele. Sí. Hay listados, usted puede buscar incluso listados donde, ¿cuántos de verdad han ido a las sesiones? ¿Quiénes han participado? ¿Quiénes han propuesto? Eso está abierto en internet. Entonces, ahí está. Estas son las elecciones importantes. Las de presidente, sí. ¿A qué manera? Listo. Pero las importantes son estas, porque son los que ponen las leyes. Bueno. Los que legislan, legislan próximo 13 de marzo en Colombia a votar bien, a elegir bien. Y nosotros nos encontramos el próximo lunes. 14. Ya con congreso nuevo. Sí, ya con el listado nuevo. Instalado el congreso. Con resolución de FIFA y de Liga Mexicana sobre el... Y a ver si... Sobre los problemas allá. ¿Qué pasa en federación? Lo que pasa en federación. ¿Y cómo les fue la ida? ¿Y los dos primeros clasificados de Champions? Los de Champions. Los de Europa League. Los de Europa League. Seguiremos viendo cosas del fútbol. Ahí sale material lo que sobra. Y nosotros nos encontramos, como siempre, los lunes, ocho de la noche, Café Deportivo Colombia. Recuerden, porque hay vida más allá del fútbol. Un abrazo. Gracias. Gracias.